Hoy en enciclopedia, Saint Seiya, Kanon, Kanon de Géminis o Kanon de Dragon de Mar, como prefiráis. Es uno de los más complejos de los personajes de Saint Seiya, Kanon, después de saga de Géminis era su hermano Kanon, obviamente. Causante de buena parte de la trama de Saint Seiya, es el hermano gemelo, menor de saga, y el mismo dijo reconocer saber que el caballero de Géminis estaba debatiéndose entre el bien y el mal. Sin embargo, no tuvo problema en admitir que el mismo optó por ser maligno por voluntad propia. Kanon era avaricioso, maligno e inteligente, deseoso, de poder y muy manipulador. La historia se remonta a tiempo atrás, cuando deseaba el poder que ostentaba a Atenea, hasta tal punto de querer matarla siendo un bebé. Fue saga quien le encerró en el cabo Sunion a modo de castigo por su atentado, pero lejos de redimirse, le dijo que él también era corrupto y que tarde o temprano acabaría por terminar lo que él había iniciado, metiendo cizaña con el tema de la sucesión del patriarca, ya que era injusto que no le nombrase su sucesor. Desde ese momento, saga comenzó a perder la cabeza y un aura maligna le envolvió. Y Kanon estaba satisfecho de haber sembrado el mal en su hermano. Lo que ocurrió a continuación, en el santuario, lo conocemos de sobra. Durante su encierro en la mazmorra, Kanon permaneció al borde de la muerte en varias ocasiones, pero siempre era salvado por un cosmos amoroso y protector. Un día, mientras la marea era baja, notó algo extraño en la prisión donde se encontraba, y logrando romper una pared de la que emanaba una extraña energía, descubrió un tridente, el arma sagrada de Posidón. Usando su poder, levantó el tridente y rompió el sello que Atenea había impuesto al dios de los mares tiempo atrás. Tras esto, apareció en el templo submarino, donde yacía dormido el emperador de los mares, despertándole para engañarla al decirle que la diosa había regresado a la tierra con intenciones de guerra, cosa que sorprendió a la deidad. Fue entonces cuando éste le pidió a Kanon que vigilase sus dominios durante unos años, y le despertase pasado ese tiempo, para poder reencarnarse en el joven Julián Solo y combatir contra su enemiga eterna. Es entonces cuando Kanon vistió la armadura de dragón de mar, siendo el primero de los generales marinos sin ordenarse. Cuando el dios volvió a caer en su sueño, y se introdujo en la vasija donde reposaba su espíritu, Kanon preparó su plan, y decidió no liberarlo, ya que había decidido ser él, el que controlase todo y librase la batalla. Y tal cual dijo, no llegó a liberar del todo el poder del dios, solo lo suficiente como para manejar al joven Julián a su antojo. El verdadero combate de Kanon fue contra Ick, al que revela su identidad como hermano de Saga, para el asombro de éste. Durante este combate se ataron muchos cabos sueltos de la serie, ya que le cuenta todo su plan maligno. Icky, al ver que no se arrepiente de sus pecados, abandonó el combate, y se retiró ante el asombrado Kanon, alegando que no merecía la pena combatir con un adversario como él. Cuando se quedó solo, pensando en todo lo que había hecho, Poseidón despertó definitivamente, y vio como poco a poco sus planes se desmoronaban. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que el cosmos piadoso que lo salvó en tantas ocasiones en su prisión era el de Atenea, y que había hecho todo mal desde un principio, queriendo matar a quien debería proteger. En el último momento, Kanon encajó a un ataque que iba dirigido a la deusa a modo de redención, y aunque no murió, a partir de ese momento cambió completamente de bando, y pasó a ser uno de los mayores defensores de Atenea y aliado de Seiya. Y sus amigos, como era nuestro guía en la saga de Hades, portando con orgullo a la madura de Géminis de su hermano. Como fecha técnica, Kanon de Dragón de Mar, o de Géminis, custodiaba el pilar del Atlántico Norte en la saga de Poseidón. Tenía 28 años, medía 1,88 metros de altura, pesaba 87 kilos. Su grupo sanguíneo era AB, nacido en 30 de mayo en Grecia, y sus técnicas de combate eran Galaxian Explosion, Another Dimension y Gold Triangle. Si te ha gustado esta biografía, da un buen me gusta, comenta en la caja de comentarios si este u otro es tu caballero favorito, y nos vemos en más episodios, aquí, en Frikio Altárgico. ¿Has sentido cómo es el cosmos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!